Tenemos el enorme gusto de tener en línea al diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, por la Unión Cívica Radical, Fabio Ketklas. Fabio, qué placer tenerte, ¿cómo va? Gracias por estar en la trinchera. Gustavo Tubio, te saluda. Un gusto conversar con vos, Gustavo. Bueno, muy bien. A ver, Fabio, hoy se va a dar una reunión muy importante, ¿no? Federal en un país donde justamente el federalismo es raro como se ejerce, ¿no? Es un país unitario que se dice federal, es rarísimo esto. Bueno, no sé. La Argentina adoptó el modelo federal en su momento, digamos, bajo el influjo, más allá de las reivindicaciones territoriales que existían en las provincias, etc., bajo el influjo de un espíritu de época, porque el modelo norteamericano resultaba inspirador para nuestros constituyentes. Y cuando fue pasando el tiempo, los que estudiaron fueron advirtiendo, y yo creo que la política no receptó eso, es que el federalismo funcionó muy bien en los países donde la tradición de autogobierno era muy alta, como el caso de Alemania, Suiza, bueno, los propios Estados Unidos, etc. Y el federalismo no funcionó tan bien en los lugares donde la tradición de autogobierno era más baja, digamos, ¿no? O sea, donde era una implantación no tanto como una construcción. Entonces, cuando uno ve que la Carta Federal de Suiza es de 1215, o que la Liga Ansiática Alemana es del medioevo, o sea, y, bueno, Friburgo, los nombres de las ciudades ya eran de ciudades libres, que se autogobernaban, etc., etc., donde la delegación de un poder al poder central era siempre mínima y siempre era reacia, porque era una monarquía lejana, etc. Entonces el federalismo ahí estaba muy imbrincado en la historia. En cambio en Argentina, México, Brasil, otros países federales, que fue más una implantación el federalismo, no funcionó del todo bien. Ahora, eso no significa que no se lo pueda arreglar. Lo que sí, hay un punto en el que a mí me gustaría que en Argentina nos pudiéramos separar, que es que en la Argentina, en la escuela, esto tiene que ver con un montón de cosas, un poco que nos instalaron la idea de que los federales eran los buenos y los unitarios eran los malos, digamos. Eso es un absurdo porque es una discusión como si el agua fría o el agua caliente, digamos, ¿no? Son dos modelos de organización que en los países pequeños, en los unitarios, funcionan muy bien porque, bueno, porque justamente en Uruguay es unitario y no por eso es peor que Argentina, digamos. Lo que quiero decir es que esa idea de que los federales es lo bueno y lo unitario es lo malo es una idea que nos obtura después la construcción de soluciones porque la paradoja argentina es que se usa o se abusa del término federal como un término reivindicacionista. Es un modelo de organización del Estado. Y si nosotros, si alguien nos dijera, che, yo tengo un modelo mejor, pero que no se llama federal, se llama Palmolive, lo ponemos o no lo ponemos porque no se llama federal, digamos. Entonces, eso en la Argentina es un problema porque es herencia histórica de federales contra unitarios, que fue muy lejana en el tiempo, pero nos signa hoy. Sí, lo que muchos se quejan es este centralismo que pasa, viste, la famosa frase, Dios está en todos lados pero atiende en Buenos Aires, pasa todo por acá, lamentablemente, desde la medicina de calidad hasta lo que vos quieras, la justicia, lo que quieras. Está bien, pero yo te, déjame tensar, la Argentina es muy centralista en muchas cosas, en cosas del sistema financiero, en cosas claves, digamos. No estoy menospreciando el argumento, ni mucho menos, ¿eh? Pero fue una enorme reivindicación durante décadas y décadas de los gobiernos provinciales en la Argentina hacerse cargo de servicios como la educación y la salud. Y la experiencia de estos 30 años de descentralización, la educación era mejor cuando... Los indicadores educativos eran bastante mejor cuando eran en la gestión centralizada. Entonces, y ahí hay una paradoja, y al revés, yo te digo que yo voy, yo trabajo mucho en este tema, por eso lo saco del eje bueno o malo, trabajo mucho en este tema y vos vas a la Patagonia, el caso de la Patagonia es muy claro en esto. Y la gente cuenta con nostalgia el rol que ocuparon las empresas nacionales, YPF, ICF, que son empresas centrales, no son empresas provinciales. Y claro, colonizaron, hicieron rutas, construyeron escuelas, desarrollaron la economía, etcétera. Entonces, la idea de... Ahora, si vos me preguntás a mí, vos estás a favor del autogobierno, yo estoy a favor del autogobierno, de que la gente elija sus autoridades locales con independencia, que haya una normativa respecto de la gestión del contexto, del entorno, que sea propia del lugar, porque hasta con... Mira, hasta una trivialidad, el horario comercial, digamos, no tiene por qué ser igual en la capital federal que Santiago del Estero, digamos. Totalmente. Entonces, pero lo que quiero decir, que se ponen en esa canasta cosas bajo un imaginario prejuicioso. La Argentina tiene que reconstruir su modelo de gobernabilidad, yo creo que en muchísimos aspectos, y efectivamente siguiendo tu razonamiento, transfiriendo muchas más facultades a los gobiernos territoriales, y mucha más responsabilidad también, ¿no? Porque también la idea de... A mí me molesta un poco la idea de gobiernos mendicantes, ¿no? O sea, gobiernos que... Porque la Argentina llena de recursos naturales y de posibilidades, y los gobernadores... Nunca se ha oído en la Ciudad de Buenos Aires un gobernador que le diga al gobierno central quiero más facultades para desplegar el desarrollo, apalancándome mis recursos naturales, y van y piden más recursos. Claro. Y son dos cosas totalmente distintas. Sí. Sí, a ver, no es por contradecirte ni mucho menos, pero digo, por ejemplo, ¿no? No sé si ha logrado el objetivo, pero vos tenés ahí el caso de Corrientes, que yo veo que por lo menos intentan, no sé si lo consiguen, pero... Corrientes ha pegado un salto adelante en los últimos 20 años, fenomenal. Sin duda. Sí, sí. Lo cuento porque la gente que va y capaz que ve folclóricamente y dice, no, es más o menos parecido. Corrientes pasó de ser una provincia casi ingobernable hasta la intervención del 2001 a ser una provincia. Corrientes cuando se comparaba con las provincias de su entorno era una cenicienta, digamos. Totalmente. Y hoy Corrientes tiene un esquema fiscal mejor que el de Entre Ríos, mejor que el de Misiones, mejor que el de Chaco, ¿no? O sea, y todo ese desempeño en el contexto de que está dentro de la macroeconomía argentina, porque la pregunta sería al revés. Digamos, si toda esa disciplina y toda esa inversión pública y todo ese esfuerzo, si hubiera ocurrido en un país, hubiera ocurrido en Brasil, que la tasa de inflación era de un dígito, capaz que Corrientes sería como Río Grande del Sur. Sí. Sí, viste que siempre llegamos a lo mismo. Es increíble que este país esté sufriendo lo que sufre, teniendo todas las posibilidades que tiene para producir y ser realmente una potencia, ser lo que fue en algún momento, no es un invento. O sea, fuimos un país morando, pero está mal administrado. No sé si la palabra es decir mal administrado, porque me parece que este es el otro tema. Yo creo que hay que poner el énfasis en las instituciones. Esto es, por miles en el mundo, el que más se compara es el ejemplo de Nicaragua y Costa Rica, que son dos países que tendrían que ser iguales si uno triplica el ingreso per cápita del otro. O Haití, República Dominicana, que es la misma isla. La misma isla. Es una frontera. Y uno limita con el otro y con ninguno más, y el otro con el otro y ninguno más. Es la misma isla, una islita chiquitita en el medio francisco, y uno duplica y triplica también el ingreso per cápita uno en el otro. Está bastante estudiado. Bueno, lo simplifico un poco para la radio, pero está bastante estudiado. Pero hay un caso trágico que lo voy a contar, por lo trágico que es. La distancia que está entre la ciudad de San Diego, en Estados Unidos, que es una ciudad bellísima, en la costa del Pacífico, en el sur de California, y Tijuana, son 50 kilómetros en la distancia entre Capital Federal y La Plata. Vos estás en San Diego y es una ciudad de una calidad de vida extraordinaria. El urbanismo, los servicios, la inversión, la gente. Es una cosa que es palpable. Y a 50 kilómetros cruzás una frontera y te caes en un pozo, en Tijuana. Y la paradoja es que el 80% de la población de San Diego es mexicano descendiente de mexicanos. O sea, no solo es el mismo contexto geográfico, sino que son las mismas personas. Entonces la pregunta, es el mismo clima, es el mismo mar, son las mismas personas. ¿Qué cambian? Las instituciones. Totalmente. Y esa es una clave, las instituciones. ¿Podés corromper a la policía o no podés corromper a la policía? Como no podés corromper a la policía. Entonces el comercio prospera porque no hay bandas, etc. El tipo, ¿me explico? La inversión pública se prioriza. Los bienes públicos, entonces la logística funciona o se prioriza a darle beneficio a los que hicieron el poder. Entonces a largo plazo, el peso de la calidad institucional hace que un lugar que es idéntico al otro, con la misma población, uno prospera y el otro no prospera. Yo te pongo un ejemplo nuestro porque vengo trabajando y dándoles una mano de la manera que puedo. Hace muchos años en Salta, hay escuelitas en Salta que dan a Bolivia, que no tienen camino interno por la Argentina. Y vos tenés que cruzar por Aguas Blancas a Bermejo, ir por un camino boliviano. Cuando yo empecé a colaborar con esta gente, hace más de 15 años, del lado boliviano había un camino, una huella, y los maestros dejaban el auto del otro lado, donde podían y cruzaban en las chalanas, ¿viste? Hoy en los botecitos esos de madera. Hoy del otro lado, Fabio, prácticamente hay autopista en Bolivia. Hay un crecimiento terrible. Nosotros seguimos igual. Y es lo que vos decís. Hay un problema institucional terrible. Terrible que no es solo... Terrible que tiene que ver que cuando... Por ejemplo, cuando vos te sacás a la grande, Argentina, entre el año 2002 y 2008, se sacó la grande. ¿Por qué? Porque los productos de exportación del país pasaron a valer dos veces y medio más. O sea, la soja pasó para 220, 220 dólares, y arrimó a 650. Podías aplicar alguna razonable tasa impositiva para capturar renta, qué sé yo. Nosotros casi nos vamos a una guerra con el tema de las 125, una locura, pero no importa. Pero vos te iban a entrar durante 5 o 6 años un montón de dólares y resolviste tu cuestión fiscal, que es un talón de Aquiles de Argentina. Y en ese momento tenías muchas opciones. Y bueno, aumento la reserva del Banco Central y cuando viene la mala tengo un montón. Es una opción. Bajo la presión fiscal, dado que me está entrando un montón de guita, puedo bajar el IVA que es yo y otras actividades económicas. O es otra opción. Aumento el gasto en infraestructura. Y bueno, tengo un montón de guita. En vez de aumentarlo en personal, aumento en infraestructura. Cuando pasa esto, la infraestructura es más flexible, porque igual el personal es muy difícil ir a la baja. Luego tú terminás la obra y se acabó. Pero ahí te queda la infraestructura hecha. Bueno, la Argentina tomó el peor de los caminos. Duplicó el gasto público en gasto corriente, digamos. Entonces te sacaste la grande. No es que no te la sacaste. Te sacaste la grande y ahora estamos esperando sacarnos otra grande. Cada tanto tenemos la suerte porque tenemos una diversidad productiva. Cada tanto nos sacamos una grande. Pero la pregunta es ¿Por qué el día que nos sacamos la grande hacemos eso y no hacemos lo otro? Porque hay una preferencia social por el consumo que es muy marcada en la Argentina. Está claro, eso se ve hasta electoralmente, digamos. Este momento de alto consumo, consolidación de los oficialismos, momento de bajo consumo, repudio de los oficialismos. Y nosotros tenemos que pensar a pensar que el desarrollo que tiene que ver con la construcción del conjunto de capacidad de una sociedad no es un fenómeno que tenga que ver exclusiva y exclusiva con el consumo, sino con gente preparada, por lo tanto hay que invertir en capital humano. Cuando decimos invertir, no es solo invertir en rutas. Vos pensás, ingenieros, médicos, geólogos, etc. Vos para producir bienes y servicios sofisticados, para producir soluciones, pensás talento. Claro. Pensás que la escuela funcione bien, que los pibes, los cerebros esos estén bien. Bueno, la Argentina, en un momento determinado, no solo respecto del gobierno kinerista, sino que yo diría que ese quiebre es a mediados de la década del 70, después de Rodrigazo, estuvo en jaque su modelo de industrialización sustitutiva, y son 50 años que le venimos dando vuelta a la perdiz de que tenemos que ir a un modelo económico más integrado al mundo, más conocimiento intensivo, con mejores tomas de decisiones respecto a la inversión pública y privada, etc. Y el servicio tiene algo que ver con eso, porque hubo muchas etapas que ahora se va a poner crítico. Hay muchas etapas donde se enfrenta un ajuste y se miran los poderes constituidos y dice, ¿y quién lo hace? Sí, claro. Fabio... Yo lo hace, lo hago yo. Claro, claro. Y vuelvo a lo que te decía, en base a todo esto que estamos charlando, ¿no? A eso que te preguntaba al principio, en el hoy por hoy, en el ahora, en el ya, ¿qué expectativa tenés con relación a lo que pueda ocurrir en este encuentro entre los gobernadores, el gobierno? ¿Hay luz al final del tiempo? Yo voy a ir a una cosa metapolítica, más allá de la política. Yo soy de los que creen, adentro de mi hogar, cuando entro tu hijo que tiene cara de enojado, yo voy a preguntar, ¿cómo te fue? Yo digo, escuchás una cosa, si no hablamos, no podemos adivinar, ¿viste? O sea, capaz que te peleaste con tu novia, te aprobó, qué sé yo, o discutiste con la colectividad, no es lo mismo. Con la colectividad no te puedo regalar nada porque no sabemos ni quién es, ¿viste? Entonces, yo creo que los gobernadores y el gobierno, está claro que el gobierno el gobierno central quiere ir al déficit cero, está claro que la Argentina precisa una cultura presupuestaria mejor, hay que decirle al gobierno central que hay 6, 7 provincias que tienen una disciplina fiscal de la cual el gobierno central debería aprender, ¿no? Porque cada vez que decimos las provincias como si fueran todas igual, también es muy jodido eso, porque vos tenés provincias como Mendoza, que nunca tuvo cuasi moneda, que emitió títulos en el extranjero a tasas menores que el país porque le confiaban más a Mendoza que al país, vos tenés corrientes que es una provincia muy disciplinada fiscalmente, etcétera, no son todas iguales, y tenés provincias, capitalismo pobre, le dejó a Jero la provincia reventada, o Arcioni en Chubut, que le deja a Nacho Torre de la provincia reventada, o sea, decimos las provincias, yo creo que hay que hablar, está claro que la Argentina tiene que ir a un orden presupuestario fiscal, que la carga de este tránsito tiene que ser compartido, pero hay que tener mucho cuidado porque sería muy gravoso que el gobierno pretenda, como en algún momento, hace dos o tres semanas, se insinuó, resolver su déficit tirándoselo a las provincias, eso sería muy gravoso porque ahí, no solo vive gente, sino que ocurren las cosas y las provincias no tienen más a quien tirárselo para abajo, digamos, pero también tirando a las familias, ¿cuál es el chiste? Yo no aumentar impuestos, quitar un subsidio masivo al transporte, y para mantener el subsidio a nivel provincial tener que aumentar el impuesto el gobierno de la provincia de Córdoba o el de Santa Fe o el de Catamarca, o sea, no, eso no es ningún chiste. Siempre el 90. Claro. Si se cerra esto y te remarco. Ir para abajo, ir para abajo, por eso hay que hablar. Lógico. Porque, por ejemplo, hay un montón de mecanismos asignativos que no están cumpliendo su función y que hay que desmontarlo, pero no es lo mismo desmontarlo, anunciar el viernes. Acá hemos anunciado el viernes que desaparecía el FONID y los ministros de Educación de la provincia el lunes estaban sin el fondo. Claro. Habían hecho presupuestos, empezaba el año escolar, no es lo mismo que te digan, mirá, vamos a bajar el FONID a la mitad y el año que viene lo eliminamos. No es lo mismo. Claro. El tema siempre son los tiempos, ¿no? Porque vos decís, vamos a ponernos optimistas y a considerar que el gobierno puede realmente combatir de alguna manera la recesión y combatir la inflación. El tema son los tiempos, poder llegar a ver la luz a fin de año y en el mientras tanto, ¿qué? No, el tema son los tiempos y rápido tiene sus ventajas porque todos los que demoren en acomodar el presupuesto, también los que toman decisiones financieras, etcétera, lo están viendo, quieren ver, a la Argentina no le creen, digamos, al mundo no le creen, a la Argentina tiene que mostrar los goles hechos. Es así, digamos. El sistema, quizás la gente no lo adriente, pero el sistema financiero internacional, con todo incumplido por parte de Argentina, el Fondo Monetario decidió no en su momento sostener el programa, o sea, no le soltó la mano al gobierno de Massa porque no, por muchos motivos, seguramente no querían una crisis en pleno momento electoral en la Argentina, etcétera. Y obviamente el nuevo gobierno, cualquiera fuera, si hubiera sido Burris lo mismo o el que fuera, lo mira y le dice si al otro le perdonaste todo, a mí me tenés que perdonar alguna cosita, me tenés que perdonar porque no puede ser que al otro le perdoné todo y a mí nada. Y hay una actitud del mundo internacional financiero de decir, bueno, Argentina, la sociedad argentina, no mi ley, no, la sociedad argentina tomó la decisión de ir a una reforma profunda, vamos a a tratar de acompañarlos para eso. Esos son meses, son meses hasta que baje la inflación, por eso es muy importante lo que vos preguntás, son meses y la responsabilidad está bien, pero siempre tiene que ir añadida a una cuota de sensibilidad. Sin duda. Porque nosotros no administramos planillas de cálculo, nosotros tomamos decisiones que tienen impacto en seres humanos, en las trayectorias vitales. El pibe que le cambiaron la cuota al colegio de la escuela privada y que tiene que empezar a hacer las equivalencias para pasarse a la pública porque el padre le dice no te puedo pagar la privada y que pierde el año y capaz que deja estudiar. Claro. ¿No? El pibe tiene que no poder renovar el alquiler y que vuelve a la casa de los viejos después de haber vivido tres o cuatro años solo y que significa... Los jubilados, Fabio, dice esta semana la historia de tantos jubilados que pagan una prepaga y no la pueden pagar más. Exactamente. Y eso en todos los... Yo no voy a caer en todos los planes de ajuste que dice el gobierno estas cosas pasan pero una cosa es que el ajuste sea doloroso e inevitable y que a largo plazo que el país tenga disciplina presupuestaria es mejor que que no la tenga porque hasta acá llegamos por no tenerla y otro caso es pensar que nos dé lo mismo. Yo creo que por eso hay que hablar porque creo que un... y por eso no nos tenemos que insultar porque un contexto de mejor entendimiento político acelera la salida de la crisis. Podemos salir más rápido porque también los que toman decisiones dicen che, esto es tan cerca de ponerse de acuerdo de que todos tienen que acomodar el presupuesto etcétera, etcétera la Argentina se vuelve más confiable. Entonces a mí me parece que yo soy opositor a este gobierno pero no soy opositor a la Argentina. Claro. Yo creo que le vaya bien a la Argentina y por eso soy consciente de que se trata de una crisis difícil esta. Entonces mi carácter opositor es con una observancia de tipo institucional para ayudar de qué manera salimos mejor de la crisis y hay cosas que me parece que están mal y se las voy a señalar no tengo ningún deber de disciplina porque no lo integro el gobierno y hay cosas yo creo que conspira contra algunos objetivos del gobierno poner el tono de beligerancia que se pone sistemáticamente conspira contra el propio gobierno olvidate que yo me la aguante que no me la aguante que es una falta de respeto que me metan en una bolsa con que dicen cosas que son irreproducibles irreproducibles a mi me cuesta pronunciarlas irreproducibles bueno pero la sociedad argentina eligió esto yo creo vuelvo a insistir que esos modos que esa dinámica conspira inclusive contra los propios objetivos y el gobierno tiene que tomar nota de que la licencia social para hacer reformas no se extiende a hacer cualquier cosa claro Fabio como siempre un placer escucharte y que nos ayudes a pensar un poco un abrazo grande gracias un abrazo muy pero muy grande y los teníamos a Fabio Ketklas diputado nacional por la provincia de Buenos Aires la Unión Cívica Radical